ya 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 mira 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 ahí una no no está como a saltar la cuerda ya 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 te puedes defender o no te puedes defender o no te puedes defender o no mató otra vez A�xpex baitx ¡Jajaja! No, 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 no! Yo confío en mí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Miren. ¿Nani? ¿Donde estás? Oh, no, 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 no. Ahí lo tenemos. Aquí están las misiones diarias. Vengo a hacer las misiones diarias y yo siempre todo lo digo. Porque si no la hago... Si yo no hago estas misiones. Como tiro al canal y gacha. Mira qué tierno. Mira la mía. Es súper bonita. O sea... Está guapa. Es bonita. Las quiero todas, es que yo las quiero todas Te lo juro, yo como no puedo meter dinero al juego Como yo, ¿me escucháis? ¿Me estoy escuchando? Varias bromas malas después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que le dije la carta que estoy peleando con lo que voy a ir a la elite Pero no puedo seguir escribiendo, sigo por mucho tiempo sin ninguna prueba Mi padre no te tardaría en sospechar Está preparado para emprender una aventura ¿Podrías ayudarme a conseguir algún botín? Así mi carta tendría más credibilidad ¿Podrías ir tú mismo? Si le llevo un botín con prueba Mi padre dejaría de sospechar ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de botín quieres? Siento molestarse ¿Podrías ayudarme a escuchar un cuento pesado? Se dice que no puedes encontrar en los inicio los más fuertes Mis compañeros y otros caballos Ya, 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 ya Mucho, mucho, mucho Ya, ya, ya Botín, botín, botín Sí, 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 sí Vamos Víjito Saludos Bienvenido al venuelo del amanecer Es la carta de hoy Me escribió a mí Gracias Y perdón por toda la molestia Me lío en una batalla ¡Escuta! ¿Tú no escuches? ¡Sapo! ¡Sapo, sapo! ¡Andete, andete! ¡Sapo, sapo, sapo! ¡No, no, no te quiero escuchar! ¡No te quiero escuchar! ¡No te quiero! Oh, mira Mira, mira Sí, vete, vete Vete, vete Ignita ¡Ese es tu botín! Me tienen chato Me tienen chato ¡Cállate, cállate! Monstros Nos pidamos a su lado Fue una batalla feroz ¡La, la, la, la! El humor Este muchacho tiene gallos Va a pelear contra los monstruos Es muy peligroso Sí, es muy peligroso Tuvo suerte esta vez pero si uno está... ¡Pero si puede pilar el supercate mucho, supercate, los cabellos deben considerarse tan importante! ¡Oh, oh, oh! ¡Que se lo olvido! Estimado visitante, les puedo ofrecer un... ¡No, no, no quiero, no quiero, voy a vomitarte, lo juro! No hace falta. De acuerdo, de acuerdo, tiene que irse, no le hago perder más tiempo. Tenga, llérense algo para comer. Gracias, tengo hambre. ¡Uy, tú que has sentido otra vez?! Ay, ya, 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 lo que tú digas, pero quiero pegarle. ¿Qué querés? ¡Hazrin! ¡Hazrin! ¿Qué selecciona? ¡Hazrin! ¡Hazrin! Hola, eh, gracias. Eh, quería preguntarles si hice todos los mandados diarios. Eh, peleé con jefes. Eh, morí tres veces y... ¿Y esta en mi regalo? ¿Está en mi regalo? ¿Está en mi regalo? ¿Está en mi regalo? ¿Está en mi regalo, cierto? ¿Está en mi regalo? ¿Está en mi regalo? ¿Está en mi regalo? ¡Gracias! ¡Esto es mi regalo! ¡Oh, gracias, mi tierna! Bueno, espero que... Eh... ¡Digan! ¡Sigan viendo mis videos! ¡Este es mi segundo video! ¡Y! 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 ¡Y por ver mis videos! ¡Mi videos! ¡Y!, ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lo juro! Aunque sean tres visitas Te juro que Que mi pasión Mi pasión No coma ahí al lado Que no me despido